Un inmenso campamento se extiende hasta allá al fondo del desierto y por las noches las estrellas, las fogatas y los vientos Te Shuba, Te Shuba, Te Shuba y los cantos mezclados con el viento Te Shuba, Te Shuba, Te Shuba Grita la gente Te Shuba, Te Shuba Te Shuba es el templo ahora es el desierto por eso le preguntaban tú quién eres yo bautizo en agua, dijo Juan pero detrás de mí viene uno que está aquí el que no conocéis y yo no soy